Sí, buenos días a toda la audiencia de Telefusora, efectivamente se presentó un proyecto donde se solicita al Ministro de Salud, al Dr. Cardoso, que informe en carácter preferente de despacho si tienen planificado o no la instalación de un tomógrafo computado o un aparato de resonancia magnética, o sea, diagnóstico por imagen, para el nosocomio local. Esta iniciativa nace ya que aparentemente se había designado la instalación de un tomógrafo acá, me contó la doctora Ojea, y bueno, por cuestiones políticas, lo que sea, pasó del asco de tomógrafo, se paró el hospital, pero no lo bajaron acá. Así que bueno, ya hubo la intención. Amén de ello, acá tenemos el hospital local, el hospital local es un centro de derivación regional en cuanto a salud. ¿Qué significa esto? Que no solamente atiende a Tuchangueños, sino atiende a la isla de San Antonio, atiende a Loreto, Itaibaté, San Miguel, gente a veces que viene de Posada, gente que viene de Paraguay, etcétera, y todas aquellas comunidades chiquitas, Santa Tecla, Villa Olivares, etcétera. O sea, estamos hablando aproximadamente de 50.000 personas que estarían, digamos, vinculadas en una cuestión de salud con el nosocomio local. Y no tenemos ese aparato, ese tomógrafo, y te estoy hablando que no es de tecnología de última generación, no es un aparato que se inventó ayer, este aparato tiene aproximadamente ya 30 años de vigencia, Mirasolo lo tiene, Santo Tomé lo tiene, en Corriente hay un montón de centro de diagnóstico por imagen, Posada también. Una resonancia magnética o una tomografía computada privada, en Posada está 1.500 pesos, en Corriente está 1.500 pesos también o 2.000, depende cuál pide, sobre qué zona te hagan. También este hospital es arancelado, también se le iría de aporte, también para ayudar a las arcas del hospital. Pero fuera del fin económico, acá estamos hablando de la salud de la comunidad. Y como te lo decía anteriormente, se puede prevenir un montón de intervenciones quirúrgicas y derivaciones, acento de más alta complejidad como corriente. Porque si vos tenés una lesión interna, que un rayo X no te la puede determinar, o un traumatismo de cráneo que puede sufrir lesiones fuera, digamos, lo que es los parietales, que no soy abogado, no médico, pero por la que se entienda, el tomógrafo hace un corte por imagen y secciona, digamos, lo que está captando, por lo tanto se puede, si hay un aneurisma, algo, o un vaso sanguíneo, una fisura, se lo puede determinar y evitas con eso derivarlo a corriente, que se te puede morir el tipo en la ruta o el nene en la ruta. Entonces, por lo tanto, tener esa herramienta de trabajo salvaría vidas, se evitaría en gasto, porque una derivación a corriente está aproximadamente 10, 15 mil pesos, chofer, ambulancia, familiar, el paciente, con el alto riesgo también de que esa ambulancia tenga algún tipo de accidente o se descomponga en la ruta. Aparte, te aclaro, una ambulancia de esas complejidades como la que tiene el municipio o como tiene el hospital, está saliendo más o menos que va a haber un tomógrafo. Entonces evitaríamos un montón de cosas, ¿me entendés? Y si puede haber dos tomógrafos, mejor, pero tenemos que tener un tomógrafo. Doctor, ¿habló de la posibilidad a posteriori de esto de hablar con el gobernador? Mirá, yo soy un tipo que va, respeto los escalafones. Primero fui por el director del hospital, ahora voy a ir por, vamos, el consejo también respeta eso, porque tengo el apoyo de todos los concejales, gracias a Dios, en eso estamos de acuerdo todos. Sí, primero fui por el informe del director, ahora voy por el ministro de Educación y de hecho Gustavo dijo, el ministro de Salud, perdón, de hecho Gustavo dijo que me contó el papá, el don Manolo, que la cuestión de salud es una cuestión del gobierno provincial y estoy totalmente de acuerdo con lo que pregona el gobernador. ¿Está iniciado? Está iniciado, está presentado en segunda instancia, está comprometida la palabra del presidente del cuerpo, el padre del gobernador y si es, vamos a ver qué respuesta tiene el director. Algunos van a decir, sí, sí, cuando se abre el hospital nuevo, perdemos tiempo, hay que hacerlo ahora esto. Y después, bueno, veremos cómo, es más, si el hospital nuevo se puede poner otro tomógrafo, ¿no? Bárbaro, te estoy hablando del 5% del presupuesto municipal, no te estoy diciendo que vale una locura, como te dije, la ambulancia que lleva gente para hacerse una tomografía en corriente, a veces tiene un dolor abdominal agudo y no sabés qué tiene y resulta que era una, no sé, ni apendicitis, era otra cosa y a lo mejor le hacía falta una intervención y vos lo podías sacar de ese cuadro rápido, fácil, un médico acá, ¿no? Y evitar una agrivación con todo el costo que tiene y el riesgo que eso acarrea.